Vamos a seguir ampliando y desarrollando y hablándolo. Ya está, creo, nuestro compañero Carlos Hernández ya preparado para poder seguir hablando de lo importante que hoy estaban todas las miradas puestas, Carlos, en cómo iba a ser ese diálogo, qué iba a decir Nación con respecto a la interpretación de Mendoza del DNU y demás cuestiones que estábamos esperando, generando expectativas en cuanto a pedidos del gobernador. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Carlitos. Bien, gracias. ¿Cómo están? Dicella, Julián, efectivamente. Muchísimas gracias con esto y ha salido favorable a la posición del gobernador porque lo ha respaldado el presidente. Hay una tregua en la relación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, en una guerra fría, digamos, porque tampoco ha habido nunca una grieta declarada. Pero sí, algunos momentos de tensión por toda una serie de temas, ayudas económicas, incluso se vino con esos 3.000 millones de pesos que comentábamos ayer el gobernador Rodolfo Suárez. Yo decía una tregua que le viene muy bien al gobierno de la provincia porque tiene que ocuparse de sus cosas, de la lucha contra la pandemia, del tema económico. Ahora necesita apoyo legislativo para el presupuesto, para endeudamiento. Y esto le da un respiro, le da un alivio. Que se suma a otros, por ejemplo, la reestructuración de la deuda y además el refinanciamiento con el Banco Nación, que también necesitaba muñeca política. También le viene bien esto no solo al gobierno de la provincia, sino al de Alberto Fernández. ¿Para qué abrir un conflicto más de tantos que tiene que resolver? Y aquí se veía, bueno, un momento de tensión, de colisión, por esto de las interpretaciones. Pero bueno, si Alberto Fernández dice que está bien interpretado por parte de la provincia, esto también lo fortalece a Rodolfo Suárez. Y en todo caso, deja desubicados aquellos que metieron cizaña, ¿no? Aquellos que decían que Suárez actuó de mala fe, que es irresponsable y toda una serie de cosas. Sin embargo, dice el presidente, se ha aplicado el reglamento o la interpretación del decreto como corresponde. Claro, por lo pronto había que esperar la palabra del presidente, a ver qué quiere decir y qué evaluación tenía él con respecto a la decisión que se había tomado acá en Mendoza. Claro. Nosotros especulamos en que difícilmente el presidente viera una marcha atrás o lo dejara fuera de foco al gobernador. Como que no tenía sentido porque era demasiado el costo que iba a pagar y no sé qué obediencia iba a tener cuando todos los factores económicos, distintos sectores, se han pronunciado por una flexibilización. Que es en realidad lo que se venía aprobando las últimas semanas. Y ha quedado a una nueva aprobación cuando se ve esto de las reuniones familiares, el tema del Día de la Madre y además, bueno, las reuniones de amigos que han quedado postergadas. Pero también se volvió atrás con el tema de los DNI, que eran pautados por días. Es la experiencia, como decía, de las últimas semanas. Ahora, me parece que este buen clima también puede favorecer otras cuestiones, tanto para el presidente como, por supuesto, para el gobierno de la provincia. Y digo más, con el tema de cómo ha quedado todo esto, con el decreto del gobierno de Rodolfo Suárez, el desafío es de la provincia, el desafío también es de los mendocinos y las mendocinas para cuidar esto. Porque si no, sabemos que hay un decreto que está pendiendo de nuestras cabezas, pero no solo eso, la salud está tan estresado el sistema, lo decían recién ustedes con el testimonio de las terapias intensivas del Hospital Central, que no hay margen para tomarse esto de cualquier manera. Hay que tomarlo en serio. Carlos, hablabas de los beneficios entonces, en materia económica para la provincia, en materia política para los dos, porque la verdad es que no había que abrir un frente de conflicto más y por suerte se cerró eso. Y un último beneficio que redunda en todos nosotros, tenemos todas esas posibilidades que en un momento podríamos haber perdido, esas formas de actividades y esas flexibilizaciones que nunca se dijo que se iban para atrás, pero que sí hubo cierto miedo de que así fuera. Claro, exactamente. Entonces ahora lo que tenemos por delante es el desafío de que la curva vaya bajando, aliviar el sistema de salud, que no haya más fuertes en Mendoza y poder preservar esto, pero además ir ganando otros espacios para ir volviendo a la normalidad. Como se pretende, por ejemplo, algunas universidades, la Universidad Massa, ya está trabajando para las prácticas profesionales, sobre todo en las carreras que tienen que ver con la salud. La Universidad Nacional de Cuyo también está trabajando, hay una comisión, un comité que está trabajando en la posible presencialidad. Entonces es mucho terreno el que tenemos que ganar mientras el virus todavía va a seguir rondando por muchos meses más. Entonces hay que encontrarle la vuelta, pero depende muchísimo de nuestras conductas, de los protocolos, de las planificaciones y sobre todo del cumplimiento de la conducta individual y social. Coincido plenamente con vos. Acá también nosotros cumplimos un rol fundamental, ¿no? En la actitud y en los cuidados que tengamos cada uno de nosotros. De no tomar esto de las flexibilizaciones y demás como algo para relajarse, ni distenderse, ni bueno... No pasa nada, no, sí pasa, y más cuando uno no se cuida. No es que te soltaron la correa, es justamente que te están diciendo cuídate. O sea, está la posibilidad, ¿no? Claro, es como que está la posibilidad, pero bueno, también depende del cuidado de cada uno de nosotros, que siga o no. Tenemos una gran responsabilidad. Es decir, desde el gobierno nacional, Mendoza tomó una decisión, está bien interpretado, dice el presidente, le pone la responsabilidad a la provincia, al gobierno, que a su vez, el gobierno de Suárez, nos pone a nosotros la responsabilidad. De nosotros depende. Y en cuanto a lo político, la buena consecuencia puede ser este trabajo que hace falta en la legislatura para una serie de temas estructurales que están allí pendientes, reforma a la Constitución y otros más, pero fundamentalmente el tema de la necesidad de financiamiento, el rollover por un lado y por otro lado, un préstamo de 350 millones de dólares que se tiene que discutir con la oposición. Un mal clima empeora las cosas, no significa que ya esté la llave de la solución, pero es mejor tener esta posibilidad de diálogo. Totalmente. Concreta la última frase, Carlos. Muchísimas gracias y buenas noches para vos. Chao, hasta luego y hasta mañana. Hasta mañana. Que estés muy bien.